Pero puedo darte un corazón que es verdadero Le canté muchas veces porque me nacía y aparte las canciones que le cantaban iban de acuerdo a lo que platicábamos Cuando me intento besar, no sé, la verdad no me siento como preparada Sí me gusta mucho y me siento súper bien con él pero todavía siento que no es el momento Yo creo que el que no me haya besado o no me haya querido besar aumentó el interés en mí porque así me dan más ganas de conquistarla La verdad yo creo que sí valió la pena este robar el portal Me la pasé súper genial, no pensé que me la fuera a pasar tan bien Me llevo a casa, una hermosa mirada de ella, una increíble cita y sobre todo una increíble oportunidad de encontrar el amor Ay, hubo acercamiento de mano, de voz y de todo un poco De todo, de todo A ver, ya que a ustedes les gusta cantar a los dos ¿No se saben una canción, así un pedacitito que puedan cantar? De hecho, hubo una canción, a ver, voy a aclarar algo La única roba portales aquí fue Karen Yo no voy a hacer un roba portales más aquí La única e inigualable es Karen Ayer te robaste el portal Pero porque ella me gusta Por eso Pero no queda de roba portales Pero te lo robaste, Samuel Ah, ya, Samuel, mejor cantemos una cancioncita, ¿no? Ayer estábamos cantando una muy bonita No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo no puedo Porque tú eres la princesa de mi sueño Tengo algo que decir Eso, eso Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado Yo me canso de buscarte No me importaría descarte Si al final de esta aventura yo logrará conquistarte Tengo algo que decir rápido Ahí está A ver, a ver, a ver Oye, Samuel No me la hace muy bien Sarely es una niña muy guapa Te robaste el portal para estar con ella ¿Por qué no la dejas cantar, hijo? La cantaste todo tú No, 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 espera, espera, espera Yo aquí veo todo lo que está pasando Todo el tiempo y los veo, ¿eh? Tú te la pasas criticando cómo cantan los demás Pero también tienes que dejar que el talento de ella surja Porque esto es una canción que ya no se sabe Muy bien, Alex ¿No? Claro De hecho Sí, porque Gabito Bueno, Gabito es un tipo que tiene mucha trayectoria Tú nos tienes que demostrar aquí Claro Que eres un hombre talentoso Y tienes talento, lo sé Gracias Pero también deja que el de Sarely brille Quiero Ay, me estaba ayudando Es que se me olvidó la canción Bueno Muy bien tu comentario Y lo acepto De verdad Creo que acertaste muy bien Estuve muy de acuerdo a la situación Muy bien Pues tómese de las manos Véanse a los ojos Y dime Dime, dime, dime Samuel, Sarely Si hay pareja aquí o no hay pareja Samuel Yo creo que Sarely Samuel Samuel Espera, espera, espera Perdón, perdón, perdón ¿Cómo? Alexis, por favor ¿Qué hizo Alexis? Por favor No, sí Sí No No, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Alexis? Ándale, ¿cómo fue? Antes de hacerlo voy a aclarar Luis Samuel No aclarezalo primero Hazlo Hazlo Ya, ¿cómo fue? Dije, dije Dije Que sí A ver Samuel ¿Tenemos parejas, sí o no? Por mi parte Obviamente sí ¿Sí? Sí Sí, muy bien ¿Estás lista para encadenarte? Sí Pero que la próxima cita hay que cantar ¡Encadenados! Váyanse por ahí a un karaoke o algo así Algo divertido Vámonos ¡Vámonos!